Puedo estar sin ti, sé que puedo estar sin ti Convivir con el recuerdo de tus ojos Puedo dejar volar el tiempo esperando el momento en que regreses Puedo dejar estos días sin canciones porque tendré la música dentro de mí Puedo, sé que puedo estar sin ti Porque sé que estás conmigo Puedo estar sin ti, sé que puedo estar sin ti Pero espero no tener que estarlo siempre Puedo adaptarme a la distancia Pero debo aceptar que me haces falta Que te espero conectada de madrugada Esperando a que aparezcas Y que con cada tucutín Mi silla comienza a dar vueltas Porque ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Tucutín, 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 tucutín Puedo dejar estos días sin canciones Porque tendré la música dentro de mí Puedo, sé que puedo estar sin ti Puedo, sé que puedo estar sin ti Porque sé que estás conmigo Puedo, sé que puedo estar sin ti Por que estar sin ti Una palabra de mí Puedo, sé que puedo estar sin ti Puedo, sé que puedo estar sin ti Gracias por ver el video.